La coalición nacional reformó sus estatutos e integró a sus filas a tres nuevos sectores que denominaron el sector de víctimas, compuesto por organizaciones de familiares de presos y expresos políticos y de asesinados por la dictadura, el sector gremial, donde estarán integrados los sindicatos y otros gremios de profesionales, y el tercer nuevo sector es el de la diáspora y o el exilio, que estará conformado por organizaciones de ciudadanos nicaragüenses en el extranjero. Cada sector integrado a la plataforma opositora de la coalición nacional tendrá voz y voto dentro del comité nacional, según informó la agrupación política. De acuerdo con el comunicado hecho público por la coalición, cada nuevo sector delegará a tres representantes ante el comité nacional, con derecho a voz y por sector tendrán derecho a un voto, que lo ejercerá la persona representante que el sector elija democráticamente o por consenso. Con 74 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, fue aprobada por la Asamblea Nacional, que es dominada por el orteguismo, la ley que declara la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales del ejército defensor de la soberanía nacional como patrimonio cultural inmaterial de la nación. El diputado sandinista José Antonio Cepeda, al justificar la aprobación de la nueva ley, confirmó que hoy pretenden enseñarle a los estudiantes la versión del partido FSLN sobre la figura y legado de Augusto César Sandino, la que, según Cepeda, es verdadera historia de Nicaragua. Por su parte, en la misma sesión parlamentaria, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Adilia Salinas, le recordó a la bancada orteguista que Sandino es un orgullo liberal por más de 100 años, y al mismo tiempo, la parlamentaria reclamó a la policía y al ejército que estaban presentes en la sesión, que a diferencia de lo declarado por Sandino sobre nacionalismo y soberanía nacional, fueron esas mismas instituciones armadas las que apoyaron la entrega de la soberanía nacional absoluta al empresario chino Wang Jing, bajo el supuesto de crear un canal interoceánico. Los presos políticos Cristian David Meneses Machado y Jader Humberto González Celedón, originarios de Masaya, fueron condenados a 48 años de cárcel y 700 días multa por los supuestos delitos de crimen organizado, asesinato agravado, tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, tráfico, uso y tenencia ilegal de armas restringidas en perjuicio del Estado de Nicaragua. La jueza orteguista del Juzgado X del Distrito Penal de Juicio de Managua, Nancy Aguirre, impuso la sentencia a los dos opositores y ella misma notificó el fallo este viernes 19 de febrero a los abogados Yunarki Martínez y Julio Montenegro, defensores de los reos políticos condenados. Los familiares de ambos presos políticos insistieron en su inocencia y aseguraron que las acciones del régimen de Daniel Ortega es por represalias porque se unieron a las protestas sociales del 2018, lo que les costó asedio, persecución y amenazas de muerte, obligándolos a exiliarse en Costa Rica. El médico especialista en cirugía general José Luis Borges, miembro de la unidad gremial por Nicaragua, denunció que la tarde del 18 de febrero fue víctima de agresión física a manos de dos sujetos evidentemente fanáticos del régimen Ortega Murillo, los que a bordo de una motocicleta lo atacaron provocándole una herida en su cabeza. El galeno dijo a artículo 66 que el ataque sucedió a las 12.30 del mediodía en la Rotonda La Virgen en Managua, cuando se dirigía a traer a su hija al colegio. Asimismo denunció que muy cerca del lugar habían efectivos policiales, los que se hicieron los desentendidos ante la agresión. El médico lesionado lamentó el accionar de la dictadura orteguista, que insiste en reprimir a los opositores por medio de sus turbas, y recordó que los médicos no son destructores de ningún gobierno, y señaló que la agresión contra él es una obra más de intimidación porque este régimen no quiere que haya elecciones. Les informó Javier González